Inecuaciones. Facilita. ¿Cómo se hace esto? Como si fuera una ecuación. El 2 se pasa restando, queda 3x mayor o igual que menos 6. Y de aquí, x mayor o igual que menos 6 partido 3. Así que x es mayor o igual que menos 2. Que sería el intervalo desde menos 2 hasta más infinito. Ahora, si le doy la vuelta y pongo 12 menos 3x mayor o igual que 6. ¿En qué cambia? En principio la hago igual que si fuera una ecuación. Hasta que llego a esto. Cuando llego a esto, si tengo un menos en el número este, tengo que cambiarlo todo. ¿Qué es cambiarlo todo? Cambio el signo de esto. El lado de la desigualdad y el signo de esto. Lo que es lo mismo que si yo pasara menos 3x para aquí sumando, me quedaría 3x y el menos 6 para aquí sumando. 6. ¿Vale? Es lo mismo. ¿Cuál te gusta más? ¿Esta o esta? Esto. Le cambio el signo a esto, esto de lado y esto de signo. Y queda x menor o igual que 2. Que sería de 2 menos infinito hasta 2. Esa como introducción. Y ahora vamos al turrón. El turrón puede ser esta misma. ¿Ya? ¿Ya? Venga. Esto es muy fácil. Es igual que una ecuación. Hasta el final es igual. Menor que 2x menos 5 partido 6 menos 1. Bueno. Lo primero que tengo que hacer es quitar denominadores. No se quitan. Se simplifican. ¿Cómo? Mínimo múltiplo de 2, 3 y 6. ¿Cuál es? 6. Muy importante para mí. Porque veo que la gente se equivoca mucho. No multiplica. Cuando tengo que multiplicar esto por 6. Porque no ve que tenga un denominador. Y es un error muy común. Ahora hago. 6 entre 2. 3 por x. 3x. 6 entre 3. 2 por x más 1. 6 entre 6. 1. Por 2x menos 5. 2x menos 5. Y 6 entre 1 es 6. Por 1 es 6. ¿Vale? Primero denominadores. Luego. Paréntesis. Multiplico esto. Trasponer términos. Me queda 3x más 2x. Este 2x pasa restando. Queda menos 5, menos 6, menos 2. 3x más 2x. 5x menos 2x. 3x menor que. Menos 5, menos 6, menos 11, menos 13. Aquí no hay problema. Porque no hay un menos delante de la x. ¿Vale? Así que paso el 3 dividiendo automáticamente. Y esa es la solución. Siempre tenéis que seguir los mismos pasos. 1. Denominadores. Teniendo cuidado con los que no tienen denominadores. Ponerlo en 1. Luego. Paréntesis. Luego. Transponer. Y luego. Como no hay una ecuación. Ve si tiene un menos delante. En cuyo caso hay que cambiar el signo. Y el lado de esto. Y luego lo despejas al final. Pero hay que seguir metas. Hay que hacer pin.